Contento y sorprendido a la vez porque ya es el tercer año que voy, justamente desde que empezamos hace dos años a participar, como Iguazú nunca había participado antes, en este tipo de competencias y el crecimiento fue, como se usa la palabra, si vale, tremendo en todos los aspectos. Se nota mucho el compromiso de toda la gente de la provincia, sobre todo, de toda la gente, hablo de la gente que participa, ¿no? Alumnos, profesores... El entusiasmo, ¿no? Directores de cultura de cada localidad, van como pueden, adeo, en colectivo, en camión, en lo que sea, llegan y estuvo lleno, llenísimo todo el... se usa uno de los salones del Centro de Conocimiento y la verdad que fue una fiesta muy linda, con algunas fallas que pueden pasar siempre con respecto al sonido y demás, pero bueno, no pudo ahogar la fiesta del entusiasmo a los chicos y eso creo que es maravilloso, sin hablar de todos los méritos que hemos logrado acá como participantes de Iguazú, ¿no? Bueno, y contanos de la participación justamente de Iguazú, ¿quiénes fueron los chicos? ¿qué hicieron? Bueno, participaron en casi todas las categorías y dada la cantidad de categorías, creo que hemos tenido un resultado bastante amplio, digamos, en cuanto a premios otra vez y cabe destacar, por ejemplo, el primer premio en sonista vocal de categoría sub-14 para Mera Nivera, que ya tiene antecedentes como cantante, ya es conocida. El grupo, como conjunto instrumental, un trío que se armó entre chicos de diferentes escuelas, la Escuela Taratuti, la Escuela San Lucas, son internantes de la Orquesta Taratuti y ellos también, Lucía Abreu en violonchelo, Cristian Franco en flauta, iban en violín, hicieron un trío y ganaron el primer premio para la Mar del Plata. También la participación de Brian Barrios, que salió segundo, y esas fueron las categorías más disputadas porque eran muchísimos, había casi todos los pueblos de Misiones, había como 40 participantes. La verdad que les fue muy bien, quedó segundo, creo que es un buen premio. Se obtuvo todavía un primer premio en la categoría de pintura, Ulises Alcaraz, que es de Instituto San Lucas, alumno de Laura Paz. Esto es muy importante porque resalta el arte, ¿no?, en los niños. Sí, sí, cada vez más compromiso, digamos, por parte de Iguazú. Los grupos de teatro estuvieron, hubo un pequeño problema con una chica que no pudo ir y fue un reemplazo que se pasaba un poquito la edad y se armó todo un lío ahí. Lamentariamente participaron, tenían muchas posibilidades, sacaron un buen premio. Si no el primero, el grupo Leticia Ferreira, también el Instituto San Lucas, no me acuerdo hasta el momento los nombres de los chicos. Bueno, pero en definitiva el resultado más que positivo y sigue esto para que el año que viene crezca un poco más. Sí, sí, no me quiero olvidar de nadie. También tuvimos un tercer lugar en cuentos, o sea, que también tenemos escritores, poetas de Iguazú, Tomás Rodríguez Bofre y también de Instituto San Lucas. Le fue muy bien. Y sí, la verdad que emociona saber que las escuelas están preparándose. A mí me toca ser jurado siempre. Voy como representante de Cultura Iguazú. Voy como jurado y cada vez más la participación de chicos, cada vez más presión. Así, está bueno, está muy bueno.